Ahora sí, el tiempo nos ha ganado y no nos queda más que despedirnos sin antes recordarles que pueden seguir escribiéndonos a nuestro correo panorama arroba panamericana punto p a través del cual podremos seguir atendiendo sus denuncias, sus casos, tratar de ser su voz. Muy buenas noches, nos reencontramos el próximo domingo, los dejamos con Olenka Zimmerman y al sexto día. Muy buenas noches.